Se fueron los cuentos Los que los contaban Y la poesía que agitaba el corazón La canción de ayer Y los versos viejos que no quieren ni salir Los buenos recuerdos se resisten a partir Donde están las voces que al oído cantaban Y el aroma claro de un café Ya no están los muros Menudas distancias Pero acostumbrados olvidamos que es vivir Que es mejor cantar Y esperar que el viento se repose en su lugar Que el silencio ayuda a olvidar y a recortar Y que si nacimos las raíces fueron dos Que aprendieron juntos del amor Si miramos al final al horizonte Todos dicen que se puede mejorar Que hay problemas que parecen el destino Nos prometen nuevos días Y nos dicen que el futuro cambiará ¿Y entonces por qué acaban con los sueños? ¿Por qué ganan las mentiras? ¿Por qué hay tanta indiferencia si los buenos somos mal? ¿Cuándo volverán los buenos hijos a la casa de sus padres? Que tal vez ya son abuelos Que tal vez ya son abuelos Y aunque son nuestras raíces Las dejamos marchitas Ya no están los muros Menos las distancias Pero acostumbrados Pero acostumbrados olvidamos que es vivir Que es mejor cantar Y esperar que el viento se repose en su lugar Que el silencio ayuda a olvidar y a recortar Y que si nacimos las raíces fueron dos Que aprendieron juntos del amor Si miramos al final al horizonte Todos dicen que se puede mejorar Que hay problemas que parecen el destino Nos prometen nuevos días Alimentan la esperanza Y nos dicen que el futuro cambiará Entonces, ¿por qué acaban todos los sueños? ¿Por qué ganan las mentiras? ¿Por qué hay tanta indiferencia si los buenos somos mal? Todos construimos un camino con los más buenos recuerdos Son aquellas enseñanzas que le dan a nuestros hijos Una patria de verdad Cuando pase el tiempo No estaré contigo Pero si el ejemplo es que aprendimos a vivir Tú serás mi cantor y también mi voz Tendrás mis raíces y mi amor Gracias